Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy es lunes, voy a ir a San Francisco por primera vez. Y quise traerlos en mi día para enseñarles lo que voy a hacer antes de irme. Y pues ahorita voy rumbo a hacer unos clientes. Tengo una clienta a la una y otra a las cinco y media. Y todo antes de llegar hasta ahorita. Estuve yendo a la tienda, comprando todas las pinturas para el pelo que voy a necesitar. Entonces he estado de tienda en tienda en tienda, para arriba y para abajo. Ya estoy media cansada nada más por eso. Y todavía me falta trabajar. Después de que acabe de trabajar, como a las siete, tengo que ir a la tienda a comprar las cosas que voy a necesitar para el viaje. Y ahí por las once de la tarde de la noche ya vamos a ir en camino a San Francisco. Hola, ya es la tarde. Ya son las siete cuarenta. No he comido desde la mañana, desde el almuerzo. Entonces ya ahorita voy a comer. La verdad se me fue por completo el enseñarles a ustedes las clientas. Pero pues andaba corriendo. La primera clienta tenía pelo rubio y quería oscurecer el pelo. Y quería dos pedazos verdes aquí enfrente. Entonces le hice eso. Y la siguiente cliente nada más quería sus canas cubiertas. Y eso es lo que hice. Y aquí ahorita ya voy saliendo. Voy a comer. Voy a terminar de empacar. Y después pues ya los veo rumbo a San Francisco. Y después pues ya los veo rumbo a San Francisco. Y después pues ya los veo rumbo a San Francisco. ¿Verdad? de tanta belleza. No hablo de mí, pero sí, me está gustando bastante. Sí, por supuesto. 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 Sí, por supuesto.